Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu y sonríele a la vida. Hace mucho tiempo que la ciudadanía de Cataluña se merece abrir un nuevo ciclo político y en ese sentido estas elecciones son necesarias y son muy importantes. De hecho, se tendrían que haber producido hace ya tiempo y el Gobierno de Cataluña ha perdido muchas ocasiones de convocarlas, muchas oportunidades. Pero la decisión del Tribunal Social de Justicia de Cataluña a Podemos nos parece del todo inconcrensible. Todos los expertos sanitarios hace días que avisan que la fecha electoral del 14 de febrero coincide con una situación límite en nuestros hospitales y sobre todo en nuestras unidades de cuidados intensivos. Es verdad que el aplazamiento electoral es una anomalía, pero estamos ante una situación de excepcionalidad marcada por la pandemia y en ese sentido podemos pensar que salvar la vida de la gente es lo primero.